Cómo crear una cuenta e iniciar sesión en Bitcoin América. Cómo crear una cuenta. Para crear su cuenta, haga clic en el botón Registrarse. Luego elija un nombre de usuario o cuenta. Puede usar letras, números y guiones bajos. También puede crear una cuenta con su email o número de teléfono, cambiando el método de ingreso. Después deberá crear una contraseña. Esta solo se usa para encriptar localmente su dispositivo. El sistema le pedirá repetir la contraseña. El siguiente paso es muy importante. Debe hacer una copia de seguridad o un archivo de respaldo de la frase mnemotécnica de 12 palabras que verá en pantalla. Esta será la única prueba de su cuenta y no podrá recuperarla si la pierde. Luego haga clic en el botón OK. ¡Listo! Su cuenta ya ha sido creada. ¿Cómo iniciar sesión en su cuenta? Si usted ya cuenta con un usuario, en la Home haga clic en el botón Iniciar sesión. Existen dos métodos de ingreso. El primer método es a través del login con la frase mnemotécnica de 12 palabras guardada. Para ello ingrese su nombre de usuario o cuenta y la frase mnemotécnica de 12 palabras guardada en su archivo de respaldo. Haga copiar y luego pegar. Finalmente haga clic en el botón Entregar. El siguiente paso será ingresar su contraseña. El segundo método es a través del login con clave privada Private Key. Ingrese entonces su nombre de usuario o cuenta y la clave privada guardada en su archivo de respaldo generado previamente exportando su llave. Haga copiar y luego pegar. Finalmente haga clic en el botón Entregar. El siguiente paso será ingresar su contraseña que sólo se usa para encriptar localmente su dispositivo. El sistema le solicitará repetir su contraseña. Finalmente haga clic en Confirmar. ¡Listo! Ya puede comenzar a trabajar en Bitcoin América. Para más información, consulte nuestros videos tutoriales.